¿Qué es lo más duro que ha pasado, Isabel? Estar sola. Yo no tengo papá. La representación de mi papá biológico no la tengo. Él nunca se hizo cargo de nosotros. Si tengo un padrastro a quien quiero muchísimo, no es lo mismo que tu papá biológico. Con mi mamá no he convivido toda mi vida. Mi mamá está fuera del país. Con mi abuela no la veo. Estoy aquí en Tegucigalpa sola. A veces las fechas importantes, los cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, para mí la Navidad es muy difícil porque me toca estar sola prácticamente. Entonces quizás eso, estar sola, no lo logro superar todavía. Me duele muchas veces en esas fechas. Y bueno, todo lo que he recorrido, quizás lo que te mencionaba anteriormente, a veces no tener para comer y tener que, bueno, salir adelante. Afrontarlo. ¿A tu papá qué le dirías si lo ves, si te lo encontrás, qué le dices? Mira, a mí no me gustaba la entrevista ni hablar de estas cosas porque es fuerte, es difícil. No hablo de este tema, lo he extrañado toda mi vida. He querido estar con él, me hubiese gustado estar con él. Nunca entendí por qué nunca se hizo cargo de nosotros. Porque mi mamá tuvo que mantenernos toda la vida, tuvo que dejarnos con mi abuela para que nosotros siguiéramos adelante. Entonces, a veces en la escuela, en el colegio, cuando miro hoy en día, cuando miro a mis amigos así, con su familia unidos en Navidad, con su papá y yo no lo tengo, es difícil, es difícil, no logró superarlo. Nunca entendí por qué nos dejó, porque yo creo que un hijo no se deja, no se deja porque nosotros no tenemos la culpa de que tus padres te dejen. Yo hoy por hoy lo perdono, lo perdono, no entiendo por qué lo hizo, pero lo perdono y a quien tengo que agradecerle todo es a mi madre y a mi abuela que siempre estuvieron ahí para nosotros y a mi padrastro también, de que sin ser yo hija biológica, estuvo para darnos, para ayudarle a mi mamá también. Estuvo ahí. ¿Querés hijos, Isabel? Me gustaría, pero necesito estar segura porque para tener y con quién lo voy a tener, porque no quiero que pase lo que yo pasé, porque sé lo difícil que es no tener una familia unida, no tener un papá, entonces necesito estar segura de la persona a quien yo le voy a dar la oportunidad o la persona con quien yo voy a confiar en tener un bebé, en tener un hijo, para que tener una familia unida, para darle a mi hijo esa unión que yo no tuve, porque sé lo difícil que es, sí me gustaría, pero si no logro eso, uno nunca está preparado para tener hijos, dicen. ¿Qué se necesita para conquistar a Isabel? Que me quiera, que me valore, que entienda mi trabajo, que sepa que quién soy yo, que me conozca. Hoy por hoy lo tengo, no lo puedo negar. Él te conquistó así. Sí, 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 una persona súper especial, súper cariñosa. Te lo puedo decir, o sea, hoy por hoy no me falta nada, ni en el amor, ni en lo profesional. ¿Cómo llegó a tu vida Diego Vázquez? Fue trabajando, me imagino. Sí, sí, lógicamente, pero sí, no, prefiero no hablar del tema. ¿Pero te sentís realizada? ¿Te ves muchos años con él? Vamos a ver qué pasa. Como te digo, yo ya no le pido nada a Dios, yo más que todo, tengo que agradecerle a él por todo lo que me ha dado. ¿Qué le decís a esa Isabel que tenía que elegir entre pagar taxi o comer? Felicidades, lo logramos, porque te lo digo, yo no lo imaginaba, yo no pensé, cuando uno está joven y está en tele, Gaby, hay muchas oportunidades fáciles, hay mucha gente que se te acerca y te dicen, no, váyase por este camino, que no es el correcto, pero es el más fácil. ¿Te hicieron propuestas indecentes? Te ofrecen de todo, sí, por supuesto, de todo, pero más allá que yo no tuve esa unión familiar, sí tuve consejos de mi abuela y de mi mamá, y aquí hay una persona súper importante en mi vida que lo vuelvo a mencionar, que es Salvador. Salvador siempre me decía, este medio es, disculpen la palabra, este medio es jodido, me decía, te va a salir de todo, te van a ofrecer de todo, vos sabes lo que puedes aceptar y lo que no puedes aceptar, incluso en los trabajos, te van a salir propuestas, si vos querés crecer, andate por lo difícil, lo que cuesta, no te vayas por lo fácil, porque eso te va a durar poco. ¡Gracias!